Hola mis queridos hermanos, otra vez su servidor Arturo Álvarez en el programa La Recarga Diaria con San José. Bien, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han dado a Radio 2 de María, a este segmento de motivación cristiana para que podamos entender cómo Dios quiere que nos manejemos día a día, porque sabemos que el mundo está lleno de adversidad, está lleno de negativismo, lleno de cargas a veces que sobrepasan nuestras fuerzas y siempre es importante que Dios nos acompañe con su palabra, ¿verdad? Y bueno, quiero también felicitar a todos los que me han escrito y me han dado su apoyo permanente. Créanme que eso me llena muchísimo porque Dios no es deudor de nadie y sé que así como yo me presto como instrumento para motivarlos a ustedes, yo sé que también el Señor me motiva también cada día a creer, a esforzarme para algún día alcanzar las promesas del Señor Jesucristo. En todo caso, hoy queremos hablar de un tema muy importante, queridos hermanos, es el regalar tu alegría. Se imaginan un tema o un concepto como tal que muchas veces lo asociamos solamente a la diversión, a la fiesta, a la parranda, a una reunión entre amigos o después de un fútbol nos vamos a tomar una cerveza y creemos que sólo así en reuniones de ese tipo conseguimos alegría. La alegría está fundada en la fe, en la fe cristiana, en Jesucristo. En él tenemos todo, ¿no es cierto? Pero queremos en este momento explicarlos cómo podemos aterrizarlo en el día a día de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de no regalar nuestra alegría, podemos poner muchísimos ejemplos y voy a poner cuatro. ¿Qué pasa cuando tenemos un tráfico muy pesado? ¿Qué pasa cuando estamos por llegar tarde a una reunión? ¿Qué pasa cuando se daña mi carro y no puedo cumplir mi objetivo? ¿Y qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Verdad? Quizás todo esto en algún momento nos hará perder tiempo, como es el que en un tráfico pesado no puede llegar a tiempo en mi reunión, o si llego tarde me pueden multar en el trabajo, o me pueden despedir, o quizás pierde la confianza de mi jefe. ¿Verdad? Si se dañó mi carro, tampoco quizás consiga el objetivo para lo que yo iba en ese momento a hacer. Y todo eso, si yo lo permito, roba mi alegría. Y el cuarto ejemplo es si alguien me ofende. Si alguien me ofende, también me puede robar mi alegría, ¿no es cierto? Entonces, si todo esto a mí me hace perder mi tiempo y me roba mi alegría, ¿cómo yo tengo que enfrentarlo? Pero para enfrentarlo es importante que lo tengamos claro, porque por eso se llama este programa La Recarga de Diebe con Hombres de San José, con San José. Entonces, tenemos que tener claro que siempre habrán personas en nuestras vidas que nos van a amargar la vida. Personas que amanecen odiándose y odiando a su prójimo. Utilizan muchas veces sus puestos de poder o sus puestos de responsabilidad o de autoridad para amargarnos la vida de las personas que vivimos en paz con Jesucristo. Que queremos hacer el bien, pero el mundo está lleno de aflicción. El mundo está lleno de gente que a veces no se mide, pueden creer en Dios, pero creen en Dios solo cuando van quizás a una misa. Pero cuando salen de misa y están en sus trabajos, se convierten en unos monstruos, se convierten en personas que van a robar nuestra paz. En otras palabras, son ladrones de nuestra paz. Entonces, si yo tengo que estar claro y resignarme a que siempre habrán personas que van a robarme y me van a amargar la vida, tenemos que tener llevarlo a otro punto. Hoy en día, tú como ser humano, tienes que entender que la vida está hecha de un 10% de cosas que tú sí puedes quizás controlar. Y un 90% depende en cómo tú puedas responder. ¿Me explico? O sea, un 90% de las cosas, de la situación, cómo tú puedes seguir generando alegría en tu vida, es cómo tú respondas a los problemas, a los desafíos, a las ofensas, a muchas cosas que a veces no estamos preparados para responder. Pero muchos de nosotros, y me incluyo, queremos a veces controlar ese 10%, Ese 10% que es como realmente tienen que pasar. Y como nosotros queremos controlar ese 10% que no podemos controlar, nos frustramos. ¿Verdad? Y al momento de frustrarnos, comenzamos a generar una situación, comenzamos a generar una energía muy negativa en nuestras vidas, que alimenta de manera muy mala nuestra conciencia y nuestra conducta del día a día. Entonces, si nosotros comenzamos a querer controlar lo que no podemos controlar, insisto, el tráfico, el carro se me dañó, me quedé sin gasolina, por ese motivo llegué tarde, o alguien nos ofendió muchas veces de manera irracional, ¿no es cierto? Hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces, como yo quiero controlar ello, no seré feliz. Y al no ser feliz, ¿en qué se traduce? En problemas de salud, en desánimo, no tengo fuerzas para seguir construyendo lo que Dios quiere para mí. Entonces, comenzamos a amargarnos la vida de una manera muy, muy, muy irracional, cuando Dios nos dice todo lo contrario. Entonces, si yo no puedo controlar el tránsito, si yo no puedo controlar a mi amigo, si yo no puedo controlar a mi vecino, no puedo controlar muchísimas cosas, pero, hermano querido, usted sí puede controlar su respuesta. Y le pongo un ejemplo. Si hoy en día yo tengo que resignarme a que tengo que hacer algo que a mí no me gusta, si yo tengo que hacer algo que a Dios le va a agradar, le va a agradar a Dios, pero a mí quizás no me gusta, yo tengo que saber que esa es la voluntad de Dios Padre para mi vida. Yo no puedo estar siempre queriendo controlar todo, porque eso también nos genera estrés, y el estrés genera enfermedad, pero, como lo dije hace un rato y quiero insistir, yo sí puedo controlar mi respuesta. Yo no puedo intentar controlar todo y a todos. Entonces, cuando comenzamos a analizar, bueno, a mí me encantaría que mi esposa me trate mejor, a mí me encantaría que en el trabajo mi jefe me hablara de esta manera, a mí me encantaría que el tráfico sea menos pesado. Entonces, automáticamente se da cuenta que usted está declarando con su boca que si no es como usted quiere, usted no va a responder como debe de ser. O sea, usted quiere que las cosas sean como usted quiere. En cambio, una declaración, una forma de pensar correcta de un buen católico es que, si estamos en un tráfico pesado, podemos rezarle a Dios Padre Todopoderoso, Señor, ¿qué me quieres decir en este momento? ¿De qué males me estás librando? ¿De qué situación tú quieres que yo no esté envuelta? Porque muchas veces, les pongo otro ejemplo, lo que pasó en el 9 de septiembre en Estados Unidos, cuando los terroristas, con esos aviones secuestrados, cayeron y hicieron explosionar, implosionar a esos edificios y cayeron. Ustedes saben, no sé si ustedes han podido leer, hubieron cientos de personas que no llegaron y no estuvieron en el momento del accidente. Muchos de ellos no llegaron a tiempo a su lugar de trabajo por tráfico. Otros no llegaron a tiempo porque cogieron tarde el metro. Otros le amanecieron algo enfermos. Otros discutieron con su esposa o algo pasó en la calle y llegaron tarde. El de haber llegado tarde los libró de la muerte. Fíjense, muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones que nos desagradan, que no está dentro de lo que tenemos planificado. Pero si yo quiero comenzar a condicionar mi felicidad, porque quiero que las cosas salgan como yo quiero, querido hermano, pregúntese, cuántas veces usted ha salido de su hogar, ha salido a cumplir una agenda laboral o una agenda comercial o una agenda familiar, como quiera llamarlo, y no salen las cosas como usted lo pensó. Y como no salen las cosas como usted pensó, usted comienza a amargarse, comienza a maldecir, comienza a renegar y comienza a pensar, a tener pensamientos muy negativos. Eso que nos lleva, nos lleva a cosas muy malas, porque nos roba la felicidad, nos roba la alegría que Dios nos ha regalado. Insisto, yo siempre lo digo en todas mis conferencias y charlas, que Dios permite que yo dé, porque obviamente no soy yo, es Él, es el Espíritu Santo, pero el demonio detesta a un católico feliz. El demonio detesta que un católico, a pesar de toda adversidad que esté pasando, no pueda robarle su alegría. Eso hizo el demonio e intentó hacerlo con María, la Virgen María, lo intentó hacer con San José, lo intentó muchas veces con el Señor Jesucristo, y nada, ni nadie, pudo robarle el destino que tenía Dios para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no lo permitieron. ¿Cuántas veces en el día no vivimos en victoria en Jesucristo? Porque estamos pensando en derrota, estamos pensando en tristeza, estamos pensando que por qué las cosas no salen como yo quiero. ¿Verdad? Entonces, si yo no comienzo a condicionar que las ciertas situaciones deben de salir como yo quiero para que así yo pueda ser feliz o generar felicidad, yo estoy permitiendo que las situaciones roben mi alegría. Hermano, usted que me está escuchando, póngase a pensar cuántas veces usted se dejó a robar su alegría por el enemigo, por el mundo, o por situaciones adversas. ¿Cuántas veces, querido hermano? ¿Cuántas veces usted no ha querido aceptar que esta es la voluntad de Dios? Y usted puede ser feliz desde donde usted está en este momento, en el momento que quizás está pasando por un tráfico pesado, que quizás su carro se dañó y no puede llegar a tiempo al lugar de su destino, que en este momento recibió una llamada de despido. Pero usted es el dueño de su decisión. Usted puede controlar la situación de la forma en que usted responda. Si usted responde, sí, todo lo puedo en Cristo que me conforta o me fortalece, a pesar que sea una mala noticia, usted va a recibir mucha fuerza, va a recibir mucha gracia, mucha bendición, para estar fuerte contra esa adversidad. No le quiero decir con esto que no sea humano y que si tiene que llorar, llore. Si tiene que cuestionar lo que está sucediendo, lo puede hacer, pero no reniegue. No se deje robar la felicidad por nada ni por nadie. Entonces, cuando yo tomo la decisión de bendecir mi día, es porque nadie ni nadie me lo robará. Nadie ni nadie me va a robar mi alegría. Cuando no pase lo que yo creo que debe de pasar, yo no debo amargarme porque el Señor ya lo decidió por mí. El Señor ya decidió mi día por mí. Insisto, pongo el ejemplo de lo que pasó con las Torres Gemelas. ¿Cuántas, cientos de personas, no puedo decir si fueron miles, pero cientos de personas, hay testimonios, vayan a la red, hay testimonios por doquier, de personas que no llegaron a tiempo y se salvaron de morir. ¿Cuántas veces por ir en un tráfico pesado, usted no sabe que Dios lo ha librado? Usted no sabe. Usted no sabe. Entonces, si yo comienzo a tener claro qué es lo que me roba mi alegría y me doy cuenta que el 90% está en mí, está en mí, cómo yo respondo ante la adversidad y ante lo negativo que en principio me pasa en mi vida, yo comienzo a preparar mi mente. Mi mente está preparada para lo peor. Esto es más o menos como cuando hemos visto las películas. Quizás alguno de nosotros tiene algún familiar que se ha preparado para ser militar y vemos cómo ellos se preparan. Podemos ver a los marcialistas que practican artes marciales, y se preparan para la guerra, se preparan para la batalla. Si usted prepara su mente para esa batalla, interna, para poder decir, no, me vas a robar la alegría, usted comienza a actuar con una actitud que muchos envidiarían. Muchos en el mundo envidiarían. Entonces, si yo no permito que el estrés me controle, yo puedo estar preparado para lo peor. Créeme, hermano. Nadie está preparado para que le digan usted tiene cáncer. Nadie está preparado para que usted le digan que tiene tanto tiempo para vivir. Nadie está preparado para que, pasado mañana nos me digan, te van a botar a la casa porque no lo has pagado y ya te la van a ejecutar. Nadie está preparado para que le quiten el carro porque quizás no lo puede pagar a tiempo. Nadie está preparado para malas noticias. Pero, sin embargo, Dios nos permite prepararnos. Dios está en el momento en que nosotros más lo necesitamos. Parece mentira, pero todo depende de nosotros. Insisto, el Señor Jesús nos enseñó que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos mover una montaña. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero tener el poder de ser feliz, donde estoy en ese momento, quizás estoy pasando el peor momento de mi vida y yo decido ser feliz, yo sé que muchos me van a decir, tú estás loco, Arturo. Tú estás loco. ¿Cómo puedes tú recomendar y decir eso? De eso se trata. Ser un loco diferente a lo que el mundo me dicta. Porque yo no puedo permitir que un católico se victimice. Un veredero cristiano no se puede victimizar. No podemos ir por todos lados hablando de las cosas negativas que vemos y que nos ocurren o le ocurren a los demás. Porque, ¿sabes qué? Hermano, usted y yo estamos vivos. Estoy seguro que todos los que me están escuchando saben que están completos, perfectamente completos con su cuerpo humano. Pueden caminar, pueden mover sus manos, tienen fuerza, la mayoría. Y para los que no lo tienen, oro por ustedes para que algún día Dios los pueda recomponer. Les dé lo que ustedes necesitan. Pero para los que estamos bien, caminando con fuerza, viendo, pensando, oyendo, desgustando, riéndonos y de vez en cuando lloramos, demos gracias a Dios. Porque todo lo que sea tráfico pesado, todo lo que sea una enfermedad temporal, todo lo que sea daño a mi carro, todas las ofensas que nosotros podemos recibir, y aquí a propósito, quiero repetir la oración que Cristo nos enseñó, cuando al final decimos, líbrame de la tentación, cuando decimos también, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo estoy basando esta motivación en base a ello. Si yo perdono al que me ofende, yo no tengo por qué ser triste, no tengo por qué dejarme robar la alegría por nada ni por nadie. Entonces, si yo quiero ser feliz desde donde yo estoy, es decir, nadie me robaría mi felicidad. Y quiero decirlo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 22. Nadie os robará tu felicidad. Vayan a la Biblia y le van a decir, si yo creo en Cristo Jesús, si yo estoy seguro en mi interior, en mi conciencia, en mi corazón, de que yo tengo una amistad con el Señor Jesucristo, y que Él me ama, estoy seguro que Él me escucha. Y si tengo algún santo que intercede por mí, como en este caso San José, o la Virgen María, o cualquier santo que sea devoto, usted no puede permitir que nada ni nadie le robe la alegría en este mundo. Entonces, si alguien contigo es grosero, si alguien contigo tiene algo contra ti y quiere seguir ofendiéndote y quiere decir algo que te incomode, tú tienes dos opciones, queridos hermanos. O tú vas a permitir que te robe la alegría o tú te la vas a quedar. Queridos hermanos, vamos a entrar a un corte comercial. Síganme a continuación. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar la voz de María cada día cada día llega a mí la palabra del Señor Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar con tu tarjeta de débito o crédito ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación donde podrás elegir tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone Y recuerda Radio La Voz de María siempre cuenta contigo La Voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La Voz de María La Voz de María quiere regalarte 5 mil dólares y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización Porque con tu ayuda seguiremos adelante Con un aporte de 10 dólares te puedes ganar un primer premio de 5 mil dólares un segundo premio de mil dólares o un tercer premio de 500 dólares El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024 Recuerda La Voz de María cuenta contigo Hola, ¿qué tal? Te saluda el padre José Luis Vélez López Asesor espiritual de Radio La Voz de María El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacerlo mismo Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante Soy el padre Tomás Guerrero Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco y o Servipagos Cuenta corriente a nombre de Ramorza Número de la Voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él que es tan generoso o te has convertido en una persona tacaña Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza no tienen luz no conocen a Dios La única forma de llegarles es a través de la Voz de María en la radio Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios y Dios te va a bendecir tremendamente convirtiéndote en una persona que da con alegría Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio en las cuentas de ahorros Número 153-111-39 a nombre de Ramorza y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la Voz de María en Guayaquil Esta radio sostenida por ti Dios la va a bendecir y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio también te pagará a ti por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Zipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que seas un dador alegre Fin de espacio promocional Continuando con la recarga diaria con hombres de San José yo soy su conductor Arturo Álvarez su amigo y espero que le siga ayudando estos martes que soy invitado a la radio Voz de María porque creo que la radio Voz de María está haciendo una excelente labor porque estoy seguro que a muchos les llegará estas palabras de aliento para que podamos nosotros combatir lo que nos hace daño la tristeza la decepción la desmotivación porque hay que motivarse en creer que hacer el bien me va me va me va a ayudar a construir un mejor futuro un mejor presente futuro para mí mi familia yo tengo que estar fuerte contra la adversidad yo no tengo que envidiar a nadie porque porque si yo envido a alguien estoy faltando un mandamiento y si falta un mandamiento falta todos entonces nosotros tenemos que procurar ser y vivir como hijos de Dios un hijo de Dios no puede vivir dejándose robar alegría todos los días yo sé que muchos van a decir estoy loco no tengo trabajo quizás no he comido hoy quizás hoy te botaron de tu casa quizás hoy te quitaron tu carro y ahora estás caminando quizás hoy no tienes dinero para comprar las medicinas o un tarro de leche a tu hijo quizás hoy no has podido comer pero querido hermano depende de ti tu actitud porque cuando nos vamos a robar la alegría miren lo que pasa en las calles vemos a tanto sicario vemos a tanto asesino vemos tantas cosas malas porque son personas que se dejaron robar la alegría por la adversidad se dejaron robar la alegría por una situación temporal que la pudieron haber superado si su respuesta era positiva insisto yo creo que el 90% de las cosas suceden depende como yo lo respondo depende de mi actitud depende de mi conducta depende de mi visión depende de mis ganas y sobre todo de mi fe de fortalecer estar fortalecido en la fe de creer que mejores días van a llegar para mi vida que ese cáncer no me va a superar que ese diagnóstico médico no me va a ganar el terreno que ese despido es temporal y si yo cerro una puerta me abrirán tres y cuatro yo no tengo por qué desmoralizarme yo no tengo por qué aferrarme a las cosas o aferrarme a nadie porque eso son las raíces del por qué muchas veces nos roban la alegría querido hermano entonces si alguien te respeta te está diciendo dame tu alegría si alguien te ofende te está diciendo dame tu alegría si alguien te invade un carril cuando vas por el tráfico pesado te está diciendo dame tu alegría si alguien viene y te insulta en redes sociales o en persona porque hacen muchos locos también te están diciendo dame tu alegría pero lo dije hace un rato usted tiene dos opciones o ¿se las regalas? hermano yo no quiero yo no quiero pensar que el que me está escuchando quiere robarle quiere entregarle mejor dicho su alegría a un ladrón recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo el enemigo ha venido a robar a brutar él ha sido mentiroso desde el principio y él tiene muchos planes son los demonios son seres muy inteligentes y contra ellos no podemos pelear pero si podemos defendernos si podemos defendernos con las herramientas que Dios nos ha regalado no podemos permitir que en tiempos de adversidad en tiempos de tristeza o en malos tiempos que muchas veces muchas veces llaman muchas personas en esos malos tiempos yo tenga que seguir pensando seguir creyendo que la mejor opción es quitarme la vida o la mejor opción es suicidarme o la mejor opción es pensar que yo no valgo para nada o que la mejor opción es mejor irme a alcoholizar vender todo porque no tiene sentido vivir la vida o que la mejor opción es abandonar a la familia porque ya no puedo pagar sus colegios o la mejor opción es irme del país a migrar a otro de manera ilegal exponiéndome que por cada paso fronterizo me pueden me pueden devorar me puedo ahogar en un río me pueden violar me pueden asesinar me pueden descuartizar se dan cuenta las consecuencias cuando uno deja que a uno le roben alegría o cuando uno condiciona ciertas cosas o ciertos momentos para yo siempre estar alegre póngase a pensar querido hermano entonces cuando alguien me quiere ofender yo tengo que contestarle en mi interior tú no me vas a ofender y yo no voy a asumir esto como una ofensa depende de usted depende de usted querido hermano que la vida sea algo bonito no un lugar despreciable para vivir insisto usted puede ser feliz en donde usted esté en este momento siempre y cuando usted tenga claro que la fe en Cristo es la que nos mueve es la que nos da esperanza es la que nos ayuda a entender y comprender que este mundo no nos prometió alegrías constantes este mundo es un mundo lleno de aflicción un mundo muy problemático y cada día vemos muchas cosas feas guerras hambrunas desastres naturales injusticias gobiernos progresistas gobiernos politiqueros que nos quieren imponer su agenda nos quieren imponer que la familia ya no sirve que los valores tradicionales ya no sirven cuando que la que la el matrimonio igualitario es la mejor opción para que un ser que es mujer o nació mujer y hoy en día quiere ser hombre puede serlo si eso le da felicidad que mentiras no que mentiras nos venden siempre y y el que no está preparado el que no está claro con su vida el que no tiene un propósito y esto va de la mano con dejarse robar la alegría porque cuando uno tiene un propósito claro y no se deja contaminar o engañar por corrientes engañosas que no vienen del señor esas corrientes engañosas que sus predicadores son los falsos profetas que parecen ovejas pero por dentro son lobos rapaces y el señor jesús nos los alertó tenemos que tener mucho cuidado en creerle a cualquiera que venga a traerme que venga a hablarme con paz que diga este es el mejor camino para que nadie te robe tu alegría el mejor camino para que nadie me robe la alegría porque siempre va a haber gente que me la quiera amargar es cuando pongo mi confianza mi vida mi esperanza mi mente mis pensamientos en el señor jesucristo porque todo católico tiene que tenerlo claro el señor jesús está vivo resucitó al tercer día y nos ha prometido acompañarnos hasta el fin del mundo el que es católico me va a comprender por eso existe la eucaristía la santa comunión usted ha escuchado que los nutricionistas dicen que uno es el cuerpo de uno es lo que come es producto de lo que come le pregunto a usted querido hermano cuántas veces en esta semana o la última semana ha comulgado o cuántas veces en el mes ha comulgado alguna vez escuché a un hermano que me decía yo comulgo en el año uno o dos veces y yo le contesto entonces por eso está flaco me dice no estoy gordo no está flaco de fe porque uno es producto de lo que come mis queridos hermanos espero que está este tiempo de carga diaria donde creo yo el mensaje de no dejarse robar la alegría les ha llegado en lo más profundo de su corazón no dejen de escuchar a Radio José María no dejen de escuchar a este servidor que todos los martes viene con mucho mucho amor porque sé que así como yo habemos muchísima gente que buscamos la alegría buscamos que nadie nos robe que nadie nos prende que nadie nos hipoteque queremos ser libres bienvenidos queridos hermanos gracias por escucharnos no 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 o ¡Gracias!